La ley Cholito, este 2 de agosto, cumplió 6 años desde que fue promulgada. Y es una ley que, claro, conocemos con ese nombre, pero que básicamente se llama Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Es decir, nos compromete a nosotros también. No solo a cuidarlos, a ellos y a ellas, sino que a ser responsables también de su contacto con el entorno. Y lo digo porque, lamentablemente, se han dado a conocer en las últimas horas un par de casos donde hay mascotas, perros de razas tal vez un poco menos amables, menos de esas mascotas como que uno le llama porque tiene como en el cojín, en el sillón, acompañándolo todo el día, como los pudros, por ejemplo. No, me refiero a los rottweilers, que son mascotas un poco más rudas tal vez y que hay que andar trayendo con más cuidado. Que, bueno, atacaron en Pudahual, por ejemplo, a un niño y luego a otros perros. Entonces uno dice en estos casos, ¿qué pasa? ¿Se hacen responsables efectivamente sus tutores? ¿Qué pasa además con nosotros que no estamos cumpliendo a lo mejor una normativa porque esa mascota debiera andar con un bozal tal vez? Es lo que queremos conversar hoy en este ADN Te Escucha. Está con nosotros la abogada social del Grupo Defensa, Tania Olivera. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Muy bien por acá? Aquí, pues, he hablado de estas situaciones que dan cuenta al parecer de que todavía no nos hacemos tanto cargo de la responsabilidad que implica tener una mascota y que va bastante más allá de tenerlos bien con las vacunas al día y con el alimento que necesitan, ¿no? Así es, Sandra. Falta un poco más de promover esta responsabilidad, tenencia responsable de mascotas y animales, que en esta ley, Cholito, el Estado se pone como un garante de aquella promoción a través de las distintas instituciones. Porque, como bien dice Sandra, todavía hay desconocimiento, por ejemplo, de esta ley, Cholito, en cuanto a lo que señalaba de los caninos potencialmente peligrosos. ¿Cómo debo, por ejemplo, tener el cuidado de este tipo de canino, que por su raza o a través de un juez, por actos de violencia, quizás, del perro, porque están malas condiciones de cuidados? Hay muchos factores que quizás el veterinario, luego, Rodrigo Morales, subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascota, nos puede señalar cómo llega un perro, quizás, a ser un poco más violento o agresivo. Bueno, cuando pasan esas situaciones, por supuesto que hay responsabilidad de los dueños. Y la ley Cholito, en este sentido, estableció, desde el año 2017, donde comienza a regir, la responsabilidad civil de los dueños de los animales contra todo daño que causen en otras personas o a la propiedad privada de otra persona. Además, responsabiliza el maltrato animal, lo castiga, modifica el código penal en este sentido, ampliando este tipo penal, señalando que toda omisión o acción, Sandra, que cause un daño, dolor o sufrimiento al animal, va a ser sancionado y va a ser tratado como maltrato o crueldad animal. Además, obliga a todas las personas que tengan un animal a registrarlo implantando un chip electrónico llamado microchip, o bien identificarlo externamente con una placa, con los datos, por supuesto, del animal y también de sus dueños. Bueno, vamos a darle la bienvenida precisamente para aprender más de esta tenencia responsable, que es algo que debe depender de cada uno de nosotros, también actualizarnos, saber, aprender, para poder hacernos cargo como corresponde, con el subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, Rodrigo Morales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí lista para aprender, efectivamente, porque, como comentaba Tania, hay un montón de cosas que están estipuladas, pero tal vez las personas todavía no las asimilan o no se hacen cargo, efectivamente, de lo que corresponde ser parte de esta ley de tenencia responsable. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos dentro de esta ley, no? Exacto. De hecho, Tania comentaba un dato muy interesante, que es respecto al registro de identificación. Porque de los cerca de 16 millones de mascotas que tenemos en Chile entre perros y gatos, solo 2.300.000 están, efectivamente, inscritos y registrados en el registro nacional. Esto quiere decir que gran parte, cerca del 80% de los dueños, no está cumpliendo el día de hoy una normativa básica y, por ende, se expone a multas que no se están llevando a cabo, ¿cierto? Y es bastante complicado. Yo creo que la socialización de la ley de tenencia responsable, tanto a los dueños de mascotas como también a las instituciones que tienen que hacerse responsables, juzgados de policía local, por ejemplo, en municipalidades, ha sido bastante precaria. Lleva una visión que compartimos transversalmente en el Colegio Médico Veterinario. Si queremos ir un poco más allá de los niveles de esterilización, también nos ha alcanzado algo que permita un control poblacional efectivo. Por ende, hace años de la ley, estamos totalmente al deber. Rodrigo, y eso, considerando entonces las responsabilidades de cada una de las partes que tienen que estar involucradas en todo este proceso, pues somos una comunidad, finalmente. ¿Cómo evalúan ustedes estos seis años de implementación de la ley? Mira, de implementación, y esa es la palabra clave, Sandra, es bastante complicado. Diríamos que la nota es roja. Y no es un rojo morado, sino que es un rojo entre el 2 y un 3. Y esto parte porque, como bien conocemos esta ley, ya tiene seis años, y cuando se publica, se crea un programa de tenencia responsable, ¿cierto? Que comienza con un financiamiento, digamos, no el suficiente, pero un financiamiento que el día de hoy es un cuarto. Es decir, cuando comenzamos teníamos 10.000 millones, hoy el programa está trabajando con menos de 2.000 millones. Eso quiere decir que para las mismas responsabilidades, para los más de 340 municipios, estamos, digamos, con muy pocos recursos. Estamos implementando una política que es nueva, que requiere mucho, y que lamentablemente ya desde esa base es nefasto. Y si vamos más allá, y acá Tania puede reforzar un poco, la implementación de ciertos artículos clave de la ley que tampoco han sido implementados. Por ejemplo, un punto que conversamos hoy con la comisión, el artículo 30 establece que todas las multas que se pasen por esta ley pueden ir a las arcas del municipio para promover la tenencia responsable. Y hacíamos el check, y te podría decir que no hay municipios el día de hoy ni juzgados que estén efectivamente implementando esta medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hemos implementado esta ley? Es ahí la falencia. Eso es importante, Tania, efectivamente, porque poco podemos reclamar si es que la implementación no se ha llevado a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Y seguimos viendo casos donde hay negligencia por parte de los tutores, pero también seguimos viendo, de repente, esas carencias que nos mencionaba Rodrigo. Partiendo por el tema de los tutores y lo que yo mencionaba, por ejemplo, este caso de un niño que es atacado por un perro rottweiler, que después además ha atacado a otros perros. Ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Se hace una denuncia? ¿Cuál es la falta en rigor que comete el tutor de esta mascota? Bueno, en ese caso, Sandra, lo primero que me gustaría, siguiendo con el tema que estaba dando un poco antes de responder tu pregunta, cuando la ley no tiene la forma, o sea, primero, la ley pasa por un tema de escrituración, ¿cierto? Hay cosas muy buenas de esta normativa, como por ejemplo, la responsabilidad que efectivamente escritura o señala respecto de los dueños de los animales. Pero cuando la ley no tiene un trabajo, no tiene una ejecución, no tiene un método de ejercerla, en ese caso, como señalaba Rodrigo, la fiscalización del municipio y los recursos, cuando no son suficientes, por supuesto que quedamos al debe. Respondiendo a tu pregunta, Sandra, ¿qué hacer en el caso que, por ejemplo, una mascota, que además debería ser catalogada como caninos potencialmente peligrosos de acuerdo a su raza, y porque requieren también cuidados a veces especiales, podemos verificar primero a quién hizo ese daño, si es a otra persona o si es a otro animal. Y señalando aquello o determinando para quién es el daño, podemos ejercer distintas acciones, ya sean civiles por infracción a la tenencia responsable de mascotas o penal, inclusive, Sandra, si es que llegase, por ejemplo, el animal a ocasionar lesiones a otra persona. Eso va a determinarse en el caso en particular, Sandra, respecto a qué tipo de daños va a generar. Debemos contemplar también que los animales, a pesar de esta normativa que protege, por supuesto, la tenencia responsable de animales, aún en nuestro Código Civil, no son señalados como personas. Entonces, aún son señalados como bienes muebles, como una cosa, lamentablemente. Entonces, cuando, por ejemplo, un perro ataca a otro perro, lo que podemos hacer en ese caso es un daño a la propiedad. O sea, debemos denunciar aquello y no un daño, por ejemplo, a la lesión en el otro perro, porque no es considerado, lamentablemente, como sujeto de estos derechos. Entonces, hay que analizar en detalle cómo se produce el daño y respecto de quién, si de una persona o de otro animal. Y hay que determinar las acciones, ya sean civiles o penales, a realizar las que también se realizan en lugares distintos. Entonces, en el caso civil, ante el Tribunal de Policía Local y en el caso penal, se deben hacer las denuncias a carabineros y luego estos antecedentes pasan a Fiscalía para comenzar la investigación. Bueno, importante ese dato también para recordar que cuando, bueno, en la campaña anterior de la Constitución, estaba así el cambio para que nuestras mascotas pasaran a ser seres sintientes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la propuesta que se presente en unos meses más si es que eso también se llegara a considerar, porque ahí habría un cambio importante también en la legislación. De todas maneras. Rodrigo Morales, hablamos también de que existen en nuestro país más de 4 millones de perros que no tienen tutor, que no tienen dueño. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Porque ahí, por un lado, algo como lo que mencionábamos con Tania, se vuelve más difícil de manejar para ver las responsabilidades, por ejemplo, que hacer en esos casos. Pero también es más difícil poder cuidarlos, ¿no? También que ellos tengan el cariño, la alimentación, el techo que necesitan y requieren. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos ahí una visión que ningún animal en la calle, sea abandonado, sea comunitario, perdido, tiene una buena condición de vida. Hoy los programas que existen para protección y mantención de animales en la calle es para dar mínimos estándares, cuidados y protocolos. Pero, como Sandra bien dice, son 4 millones los animales que se estiman abandonados y eso es bastante complicado. Primero que nada, porque dentro de las principales razones de abandono existen, por ejemplo, los problemas de comportamiento, que eso es algo que se puede subsanar directamente trabajando con los dueños, educando y enseñándoles a cómo socializar con sus animales. Y cuando empezamos a analizar un poco la epidemiología del abandono, nos damos cuenta que si no es por problemas de comportamiento, es porque el animal se reproduce de manera descontrolada y para eso tenemos la esterilización. Entonces, ahí ya tenemos dos soluciones importantes para cerca del 50% de las causas de abandono y el día de hoy no se está implementando. Por ejemplo, la educación respecto a estos temas en el país está al deben y no está al deben desde la ley de tenencia, está al deben desde el 2009, desde la ley de protección animal que establece en su artículo 2 que se deberá incluir el sentido de respeto y protección hacia los animales e inclusive habla de que para la promoción de la tenencia se debe incluir esto en la malla curricular de básica, media y esto hasta el día de hoy, cerca de 14 años después, no se ha hecho. Entonces, si analizamos cómo se implementan nuestras leyes en Chile, sobre todo respecto a animales, es nefasto, es bastante complicado. Sin ir más allá, existe un reglamento del Ministerio de Salud que fija las condiciones de higiene y seguridad de los dueños y que aún es tal deben. Entonces, tanta reglamentación, tanto que falta implementar, nos ha llevado a que el día de hoy los dueños no conozcan, no estén educados de cómo relacionarse con sus animales, no entiendan la importancia de la esterilización y eso nos lleva directamente al abandono. Entonces, tenemos aquí que desnaturalizar lo naturalizado y con eso me refiero a entender que si el animal se reproduce es la responsabilidad de la persona. Inclusive, imagínate, en otros países, cuando tú reproduces a tu animal, tú tienes que detener, una vez que la camada está, digamos, la perrita está en el proceso de detener a sus perritos, esos animales tienen que tener ya dueños. O sea, ni siquiera es que los reproduzca y después le busque. Es ya una visión más pragmática. Todo animal que se reproduzca debe tener dueños. Claro. Bueno, y eso que, menos mal, en nuestro país de a poco hemos ido cambiando culturalmente y hay muchas más personas que hoy día adoptan perritos, por ejemplo, que antes los compraban o quienes hacen campañas cuando encuentran estos perritos, o como tú dices, a lo mejor una camada recién nacida y empiezan a difundir a través de las redes sociales para que los vayan adoptando y vayan encontrando hogar. Y por eso mismo, Tania, cuando de pronto uno es testigo de maltrato animal, de abandono, o sabemos de tenencia irresponsable, ¿dónde podemos denunciar? ¿Qué es lo que podemos hacer para subsanar este tipo de situaciones? Tipo de situaciones. Si somos testigos, Sandra, de un maltrato animal, ya sea de nuestros vecinos o pasamos por algún lugar, identificamos esta situación, ojalá tomar las medidas necesarias como de documentar la situación. Ojalá, hoy tenemos la ayuda de la tecnología, por supuesto, podemos grabar, tomar fotografías de la situación de los animales, ¿para qué? Para que ir con esa documentación, Sandra, a realizar una denuncia, ya sea en Carabineros, ya sea en la Fiscalía o ante la PDI, de esta situación de maltrato. La Ley de Responsabilidad de Mascotas y Animales de Compañía también establece responsabilidades, más que responsabilidades, es el deber de, por ejemplo, llevar ciertas situaciones como la municipalidad, donde deben hacerse cargo de estas denuncias, deben investigar, por supuesto, e ir en salvar, por supuesto, a la situación de los animales, incluso los jueces, Sandra, de policía local, en el caso de que se investigara una acción de maltrato animal, una situación ya sea por acción u omisión, a veces creemos que solo por acción, por golpear a un animal, por hacer, no sé, acciones que lleven al maltrato, bueno, también puede ser por omisión, no dar alimento, no dar agua, en algunas oportunidades los animales son amarrados, también se limita el espacio o libertad que tienen, esto también constituye un acto de maltrato, y el juez, por ejemplo, de policía local, Sandra, pudiese y puede, que tienen la facultad, incluso, para llevar a estos animales a un centro donde puedan estar en mejores condiciones, donde se omita esta situación de maltrato, pero es importante, como bien señalabas tú, Sandra, y con Rodrigo, la educación de todas las ciudadanías, porque, como bien decía Sandra, somos todos responsables, finalmente, de qué hacemos con nuestros animales y cómo los tratamos, entonces, también sería el llamado a realizar estas denuncias cada vez que seamos testigos, por supuesto, del maltrato animal, como bien dije, en carabineros, en la PDI, ante la Fiscalía, ojalá con la mayor documentación posible, con la identificación del lugar, de la hora, de la fecha, esos son datos súper importantes para una denuncia. Perfecto, ojalá lo vayamos interiorizando y también vayamos, a lo mejor, teniéndolo anotadito por ahí en algún lugar y en la familia, también, repartiéndolo, comentándolo para que seamos todos responsables de una u otra manera y mejoremos, por lo menos, la parte que, de nosotros, depende mejorar de esta ley, pero, más que nada, del vivir, del día a día, de nuestras mascotas. Seguimos haciendo este ADN, te escucha, a propósito de la tenencia responsable de las mascotas y la ley Cholito, que cumplió seis años el pasado 2 de agosto. Nos acompaña la abogada y socia del Grupo de Defensa, Tania Olivera, y el subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, Rodrigo Morales. Antes de ir a las preguntas, quiero leerles este mensaje, reflexión, que nos manda Héctor Villagra, desde Rancagua, porque es una bonita historia, además. Dice, en la obra en la que trabajo, los mismos maestros son los que se preocuparon de la situación de una perrita que llegó. La cogieron, brindaron comida, agua, con el paso del tiempo tuvo ocho perritos. La campaña fue total. Al buscarles hogar, fondos para las vacunas, ahora estamos esperando para su esterilización. Muchos hicieron el cambio cultural respecto a la responsabilidad, sea o no sea, perrito con dueño. Ojalá este ejemplo que nos cuenta Héctor pudiera darse en muchísimos más lugares. Lamentablemente, no siempre pasa. Y por eso me sumo inmediatamente también a la pregunta que nos hace llegar Yanis, que tiene que ver con si estas denuncias que mencionábamos antes de irnos a la pausa, Tania, pueden ser anónimas. Sí, claro, Sandra. O sea, cualquier persona puede ir, por ejemplo, a Carabineros de Chile y realizar la denuncia y perfectamente podría señalar a la misma institución que quiere que esta denuncia sea anónima y no dar sus datos para no tener, por ejemplo, problemas si es que es un vecino y, por supuesto, sabemos lo que eso pudiese ocasionar en un lugar. Así que también lo pueden hacer de manera anónima y algo que lo pasamos un poquito por alto, Sandra, a pesar que lo nombramos, es el tema de la inscripción de las mascotas. Señalar, aprovechar este espacio, por supuesto, con Grupo Defensa para señalar que se puede realizar de manera presencial o de forma online. Así que tampoco tienen que salir de su casa para hacer este registro. Solo pueden ingresar con su clave única en www.regista tu mascota .cl o presencialmente en la municipalidad donde se encuentra, por supuesto, la dirección donde vive la mascota o el animal. Sí, un punto importante de ser responsables también es tenerlos inscritos ahí a nuestros regalones y regalones. Empezamos a escuchar también audios que nos han llegado esta tarde. Hola, ¿sabes qué? Mis vecinos tienen como siete, ocho perros, pero están todos en muy malas condiciones. Lloran, se pelean. Hay uno que tiene como heridas súper graves, lo amarran y tiene como el cuello lleno de sangre. También siempre veo que los platos de comida están vacíos. Yo creo que, para mí, parece que lo que vale muchas personas es maltrato animal. ¿Qué se puede hacer en ese caso, por ejemplo? ¿Se puede denunciar o algo? Bueno, Tania, estamos hablando un poco de las denuncias, pero aprovechamos de recalcarlo y decir, además, ¿qué arriesgan las personas que son así de maltratadoras, derechamente, no? Bueno, Sandra, en el caso de daños a los animales, podrían arriesgar penas que van de los 60 días a los tres años de prisión y, además, multas, Sandra, que van desde las 10 a las 30 UTMs. Y si hay lesiones graves en la integridad física o si el animal muere, Sandra, además, existen multas de 20 a 30 UTMs, sube y, además, existe la pena de presidio menor en su grado medio, que eso, traduciéndolo, es 541 días a tres años. Así que no es menor el hoy en día maltratar a un animal, sin perjuicio de ello, porque es importante cuando recalcamos el uso, por ejemplo, de nuestros aparatos tecnológicos para poder documentar esta situación, porque es importante la denuncia para poder probar. Sabemos que todos los hechos que nosotros denunciamos tenemos la carga procesal, los abogados y los denunciantes, por supuesto, de demostrar esa situación, de hecho, en este caso, el maltrato animal. Por eso es importante, ojalá, tener todo registro de la situación, fotografías, videos, audios, testigos, y, bueno, por supuesto, como lo que señalabas antes, Sandra, si se tiene que realizar una denuncia anónima, bueno, realizarla de esa forma, pero acompañar los antecedentes suficientes y necesarios para que la Fiscalía, por supuesto, y las instituciones puedan hacer su trabajo de manera más eficiente. Rodrigo nos escribe desde Copiapó, Jan Meyer, y nos pregunta, ¿qué pasa con los perros a los que dejan abandonados y encerrados por años a veces con la única opción de cuidar? Ya sea un terreno, un local, una propiedad privada. Hay perros que nadie les da cariño, con suerte, agua y alimento. Los perros no son guardias de seguridad, nos dice Jan. Bueno, también se... Exacto. Rodrigo. Rodrigo, perdón. No, 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 no. Bueno, reforzando un poco lo que comentaba recién respecto al registro, solo para comentarlo, no existe el día de hoy un registro de maltratadores oficial en el registro civil, y ese es un punto de la ley que también fue bastante aplaudido, pero el día de hoy, este registro que está santificado hoy también, Tania lo sabe, no está disponible aún. Entonces, los maltratadores que estén, digamos, en un proceso judicial y que se haya consagrado, no podemos aún saber dónde están. Entonces, punto importante que tenemos que ser subsanal. Respecto a la pregunta de Jan, el bienestar de los animales hoy día está protegido por la ley. Por ende, cualquier animal que esté sufriendo de manera innecesaria, se puede denunciar por maltrato animal. Ahí, como decía Tania, puede ser por acción o omisión. No dar alimento, no dar condiciones mínimas de refugio, que los animales estén amarrados y no puedan socializar y eventualmente desarrollen estrés y con esto se desarrollan incluso patologías, es maltrato. Entonces, esto se puede denunciar. E inclusive, viendo la pregunta anterior de estos siete perros que están en muy malas condiciones, ahí las condiciones de higiene y de seguridad de esos animales, evidentemente, no se están cumpliendo. Y nuevamente recalco, nos falta el reglamento del Ministerio de Salud para fiscalizar estas condiciones. Ya seis años de la ley aún no lo tenemos y nuevamente un círculo vicioso en el cual no podemos implementar la ley porque ni siquiera están publicados los reglamentos que, también dicho sea de paso, ha pasado diez veces el tiempo en que debiesen haber sido publicados. Es ridículo. Estamos como acostumbrados a esas largas esperas, ¿no? Y a que los proyectos duermen en el Congreso y todo ese tipo de cosas que no debiéramos tener como costumbre en este país. A ver si es que nos ponemos un poquito al día. Escuchamos más auditores. Total. Hola a todos de la radio. Quiero preguntar algo de que mi vecino tiene chata. Tiene a su perrito encerrado todo el día. No lo hace a capacidad, no se hace responsable y ya encuentra que está totalmente mal mi vecino. Y quiero saber cómo la ley Cholito puede interceder en este caso. Si yo puedo hacer algo para que saquen al perrito del departamento y vaya a un mejor lugar. Mira, nunca me había preguntado si es que efectivamente le pueden quitar la mascota en un caso como este porque, claro, vivir en departamento para los perritos es súper distinto. Ahí me gustaría que los dos respondieran. Partimos contigo, Tania. Sí. Así es, Sandra. Se puede llegar a quitar la tenencia del animal respecto a esta persona que ejerce, efectivamente, como dice la auditora, un maltrato a través de las condiciones que narra. Y ahí la municipalidad que es la encargada de fiscalizar debe entonces tomar las acciones necesarias para que el animal deje de, por acción o omisión, tener estos actos de maltrato y así llevarlo a un hogar o a alguna institución que se dedique, por supuesto, al cuidado y a una reinserción del animal en otras familias si es que fuese necesario. Y hay un punto importante de lo que señalaba Rodrigo. Para poder hacer toda esta cadena que he nombrado es importante los fondos. Si no tenemos fondos y los municipios no, si el Estado no destina fondos a los municipios para que puedan efectivamente o el municipio destine estos fondos para ejercer estas acciones, es muy difícil que esta ley tome acción y que deje de ser solamente una letra en una ley específica. ¿Rodrigo? Exacto. Y es más, la ley faculta a los juzgados de policía local a que en casos de maltrato ellos puedan efectivamente hacer el comiso, es decir, retirar al animal y asignarlo a alguna entidad de cuidado, pero el día de hoy son muy pocos los juzgados que están tomando acción y que están llevando estas causas. Entonces, más allá de echarle la culpa a una institución en específico, nuestro llamado como colegio médico es a implementar la ley como corresponde. Sin ir más allá y como idea última, hay un artículo en la ley que llama que para implementar y lograr las metas de la ley podemos trabajar en entidades públicas, privadas, ONG, colegios médicos, profesionales, todos para poder implementar la ley y ese es el desafío y como colegio médico nos hemos tomado la misión de trabajar con los ministerios, municipios, instituciones para efectivamente llegar a esto. En los comerciales se decía, trabajando juntos, logramos más y llegamos a las metas, ¿cierto? Entonces, esto se aplica también para esto. La visión es que busquemos estos fondos en todos los espacios y si queremos efectivamente lograr que no haya animales abandonados, que se controle el control, que haya control reproductivo necesitamos trabajar en conjunto. Exactamente, y nosotros ser más responsables y exigir que los demás también lo sean. Tania Olivares, ahogada social Grupo Defensa, Rodrigo Morales, subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Veterinario de Chile. Muchas gracias a ambos por haber hecho esta ADN Te Escucha con Nosotros. Muchas gracias a ti, Sandra, y un gusto también, Rodrigo.